Un, dos, tres Yo sí me acuerdo de esa vez Esa no es la que tú tienes Tiene nena llena de Yo solo pienso en ti Ninguna es así Volvámonos a ver Pa' destrozarte, bebé Cabalgando hasta las seis Esto no es nada de one way Cabalgando hasta las seis Mientras lo hacemos en Broadway Cabalgando hasta las seis Esto no es nada de one way Cabalgando hasta las seis Mientras lo hacemos en Broadway Cabalgando hasta las seis Como en King Kardashian Ese culo tuyo es una telaraña Ayer me quedo, nena, te estoy a tus nalgas Ya me quedo aquí y yo soy tu jinete, si ya Y era tu juguete Tú querías mis billetes Te movías velomente Destrozando lentamente Te escribí en Instagram En el link en el link acá Pa' destrozarte, bebé Pa' doble en la celo Pa' doble en la celo Cabalgando hasta las seis Esto no es nada de one way Cabalgando hasta las seis Mientras lo hacemos en Broadway Cabalgando hasta las seis Esto no es nada de one way Cabalgando hasta las seis Mientras lo hacemos en Broadway Yo soy la nueva era, superando al que venga Mi destino es tronar, así que vámonos pa' allá El día me dice que, que de tu quina te ve Pues volvamos nos va a ver, me va a destrozarte otra vez Cabalgando hasta las seis, estos nenos de One Way Cabalgando hasta las seis, mientras lo hacemos en Brube You're the guy, you're the king boy This is excellent, empty music Que lo que es, dime que fue Perdón bebé, let's go